Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y hoy vamos a hablar un poquito sobre la 2.4. Tenemos muchas teorías de cosas que pueden llegar a ocurrir así que vamos a ver qué podemos llegar a esperar de la 2.4 que por cierto con el tema de Ito, con el tema de los Game Awards y estas cosas, no sé si os habéis dado cuenta pero queda una semana y poquito para que hagan el directo oficial de la 2.4. Como gamer que eres te mereces más para disfrutar al máximo rendimiento de tus juegos favoritos y con Newskill podrás sentir el juego como nunca antes lo habías hecho. Gracias a la colaboración con Newskill podrás usar el código MAFIOSO CREW para tener un 8% de descuento en toda la tienda online y así conseguir artículos de alta calidad a un precio estupendo. Sillas, cascos, teclados, ratones y hasta luces de ambiente que darán a tu setup el toque profesional que necesitas. RGB, calidad, potencia y eficiencia todo junto en cada uno de sus productos. Da el salto y pasa al siguiente nivel por menos de lo que crees. Habilidad no incluida en los productos. Utiliza ya mismo el código de la descripción y recuerda, con Newskill podrás sentir el juego como nunca antes lo habías hecho. Así que vamos a ver algunas cosas que tenemos que tener en consideración y para ello vamos a utilizar una técnica conocida como espejo. Vamos a remontarnos un año atrás y vamos a ver qué es lo que nos encontramos hace un año por la misma versión, pero eso, el año pasado. Y con esto vamos a tratar de sacar algunas teorías, hipótesis y demás historias al respecto. Y para aquellos que os estéis preguntando ¿y por qué está Junjin de fondo? Os voy a decir por qué está aquí esta preciosidad de personaje. Ok, el año pasado nos encontramos con todos estos eventos en la 2.4 y hay muchos puntos a destacar aquí. Sobre todo, dos de ellos, que creo que, bueno, o tres, que nos van a gustar bastantes. El primero es que nos dieron un login diario que nos daba un total de 10 deseos. Sinceramente, esto, aunque la gente no lo quisiera reconocer, pero yo lo defendí bastante cuando pasó el aniversario, también nos lo dieron. No nos solían dar estas cosillas y tal, pero nos dieron una tirada multi. O sea, nos dieron una tirada de 10 para poder hacerlo como una especie de extra. Aparte de los eventos que fueran a poner y tal, nos dieron un extra que era esta tirada de 10. Ok, mola, guay. Sí, en el aniversario también lo hicieron y por el año nuevo chino, pues el año pasado también. Bien, sinceramente y viendo cómo están funcionando las cosas a día de hoy en mi joyo, creo que esto se repetirá. Porque veo que no les gusta bajar el listón, o sea, aunque no te den una millonada, pero no les gusta bajar el listón. Así que muy posiblemente nos encontraremos con un evento de login diario en el que podamos conseguir un total de 10 tiradas. Eso por un lado. Segunda parte, Xiao. Xiao fue como el personaje, el personaje, en mayúsculas, del festival del año pasado, con el festival de las linternas, porque va con temática de Adeptus y ahí es donde entra Xiao. Y de hecho, hablando de todo esto, es donde entran personajes como Shenhe, como Xiao, como Ganju, porque o son o tienen relación con Adeptus, a fin de cuentas. Me vais a matar, pero sigo sin enterarme exactamente qué es Shenhe. Shenhe, o sea, es que no lo puedo mirar. Shenhe no es que era una, o sea, en plan de como seguidora de Adeptus o algo así. Como para mí, en mi mente, es como la guardiana en las puertas de los Adeptus. Ganju gordita, como la llama la, esta de, la, la, el Articuno este, pues era, o sea, se encargó de cuidar a Ganju y luego está Xiao, que igual que es demonio, asesino del mal, esas cosas. Entonces, otra historia muy interesante, yo creo que va a ser encontrarnos el rerun de Xiao. O es algo que hemos hablado en otros vídeos. Y sinceramente creo que nos vamos a ver en un momento con banners rerun, en algún momento de la actualización. Antes, o sea, durante el festival, propiamente dicho, que es el 1 de febrero, es cuando empezaría el año nuevo chino. Y justo por esas fechas, no sé si era un pelín más tarde o justo unos días antes, pero literalmente por esas fechas, es cuando tocaría el cambio de banner. O la otra es que eso, antes, justo, nos encontremos con los banners rerun. Yo he lanzado una teoría muy loca, que esto ya, quien quiera puede pensar que es cierto o no. Pero para mí, Shenhe es un personaje 5 estrellas basándome en que aparece con un arma exclusiva que la está sujetando. Podrían haberlo hecho como Tartaglia, ¿vale? Pero en este caso sí. Aparece con un arma exclusiva, entonces digamos que ese va a ser como el arma de Shenhe para mejorarlo. Igual Keito aparecía... No aparecía con su arma, ¿no? Pero como que podías intuirlo por, pues eso, por estas historias. Pero vamos, es pura intuición. Todo esto puede llegar a cambiar o no ser real. Y luego, por otro lado, Junjin para mí es un personaje 4 estrellas, ya que aparece con Perdición del Dragón. Y no tiene mucho fundamento esto, pero bueno, es una teoría simplemente lanzada. Hay gente que sabe cosas, adelante, no las cuentes, quédatelas para ti, porque tampoco es plan de spoilear a gente que lo quiera saber. Pero bueno, yo es una teoría que lancé al principio del todo basándome en eso, en el tema de las armas. Puede ser cierto o no, y puede haber cambios, evidentemente esto es Genshin Impact. Lo cual nos deja que Shenhe va a ser uno de los banners que nos vamos a encontrar en esta actualización. Va a ser uno de los dos banners que tengamos, mientras que el otro serán banners rerun. Y en vistas a cómo está funcionando Genshin Impact nos encontraremos con doble banner rerun. ¿Qué es lo que espero yo en este banner rerun? Xiao y Ganju. Muy sinceramente, o sea... Xiao y Ganju. Xiao y Ganju. Ganju le toca, o sea, le toca, o sea, le toca. Le han alargado muchísimo y le toca. Y Xiao es el momento de que aparezca, es el momento de que venga. De hecho, había un montón de memes cuando la gente preguntaba Es que no puedo tirar por Xiao, no sé qué, no me da las protogemas, ¿cuánto queda para que vuelva Xiao? Y se le contestaba, en un año vuelve Xiao. ¡Bum! En un año volverá Xiao, seguro. Todo esto, insisto, no es real, pero... O sea, ¿sabes? O sea, me explico. ¿Qué banners pensáis vosotros que van a acabar viniendo? Dejádmelos en los comentarios a ver qué es lo que creéis. Hay muchísima gente que también tiene ciertas esperanzas a que vuelva a aparecer Zongli. Con el tema del re-re-re-re-re-re-re-re-re-ran de Tartaglia, hay mucha gente que espera que aparezca Zongli. La verdad, si hablamos de un banner dual, como el que tenemos ahora mismo con Eula Albedo, no lo creo. Para mí está cogido por Xiao y Ganju, no creo que haya otra alternativa. Eso por ahí. ¿Zongli estaría bien que viniera? Sí. ¿Tres banners re-re-ran a la vez me parece un exceso? Sí. También, un poquito demasiado. Si no compartieran los cuatro estrellas, molaría que flipas, pero como lo hacen, pues EF de Favonius. Ya hemos hablado del tema de manera indirecta, porque aunque pensáis que no, pero me ordeno los vídeos un poco en mi mente. Junjin, Junjin, yo ya he dicho que es un personaje de 4 estrellas, y el año pasado tuvimos una cosa muy guapa que se llama Stand By Me esta parte de aquí, en la cual al completar un evento, te daban la posibilidad de elegir a un personaje gratis de 4 estrellas de Liyue, wow, sí, cierto en serio, o sea, te lo daban, literalmente ¿por qué te lo daban? ¿por qué? no sé si os habéis dado cuenta, pero cada actualización van rotando, y te dan o un arma refinada al 5, que a mi parecer es mejor y la siguiente te dan un personaje echemos la vista atrás, o sea, pensemos desde que salió una Zuma, salió una Zuma y nos dieron a Beidou en el evento directamente porque era lo que tocaba la siguiente versión es cuando nos tocó el atún, ¿qué es lo que pasó en el evento? fue el aniversario, ¿no? creo creo que fue el aniversario, nos tocó el atún y fue el arma que refinada al 5 y tal en la 2.2 nos encontramos con Xinjiang, que nos la daban completamente gratis al completar el evento de Tartaglia el laberinto y estas historias, más otras tantas cosas, y nos dieron a Xinjiang ahora mismo estamos en la 2.3 y ¿qué tenemos ahora mismo? un arma tenemos el arma de Albedo, que nos la han dado refinada al 5, como otras tantas veces y para la siguiente versión que casualmente casa con esta esta fue la 1.3, pues ahora va a ser la 2.4 nos encontramos que tocaría un personaje gratis este personaje gratis puede ser parecido a esto que nos encontramos ¿qué fue lo maravilloso? que te daban a elegir el personaje que tú quisieras y no hubo ningún reparo en darnos a Xinjiang de manera gratu... bueno, en fin no, por el motivo que sea, no, pero no hubo ningún reparo en que nos dieran a Xinjiang completamente gratis si mal no recuerdo Xinjiang apareció en la 1.2 y luego una versión después nos la daban gratis como personaje 4 estrellas te la daban a que lo pudieras elegir completamente gratuito de hecho mucha gente cogió a Xinjiang F cada uno que coja el personaje que quiera yo por ejemplo pues fui a por Ningguan y estas cosas ¿qué ocurre? que si nos basamos en que Yunjin es un personaje 4 estrellas podría estar perfectamente aquí y podría ser otro de los personajes de Liyue a conseguir gratuitos en este aspecto esto no tiene por qué ser una locura o sea es extraño, ¿no? porque es un personaje nuevo y que justo te lo den gratis pues oye es curioso pero sí que puede llegar a ser algo bastante importante para sacar a este personaje ahorro de protogemas como tal depende porque pongamos que te ponen a Yunjin en el banner de Shenge lo que tú quieres es el personaje 5 estrellas así que a fin de cuentas está o sea te va a dar un poco igual porque técnicamente hablando acaso que seas yo con suerte tirando por por toma C2 y que te toquen 11 o 13 dionas 13 dionas que número más feo no te tocará nunca pero en ese caso sí que tendrías más chances matemáticamente hablando de que te toque esto es si suponemos que se va a repetir lo del año pasado que vamos a tener a Yunjin completamente gratis como personaje 4 estrellas no me parece un disparate porque o sea me refiero Yunjin ahora mismo es como muchísimo hype en plan de oh dios mío Yunjin tal y cual luego puede que sea un troncho piloncho y que no guste a nadie de hecho si miras estos personajes de aquí basándonos solamente en meta los personajes con más valor serían estos tres técnicamente hablando Beidou Xiangling y Xingqiu serían los más valiosos por así decirlo sin embargo a mí que te den la opción de elegir a qué 4 estrellas quieres es un puntazo y sobre todo de cara a personajes a personajes no a jugadores viejos sería hasta bonito tener la posibilidad de conseguir a un personaje 4 estrellas nuevo ¿por qué? porque yo por ejemplo Xinjala tengo C6 Chongyun no pero todos los demás excepto Ningguang y Chongyun que los tengo C4 o algo así los tengo todos C6 entonces que me den un evento y que te digan toma y eso pues no mola o sea la posibilidad de que te den a elegir un personaje me parece siempre superior a que te fuercen a coger uno directamente obvio obvio es un regalo y bienvenido sea pero me refiero a mí se me convierte en un deseo más a tirar en el gachapón tampoco es que sea una locura claro que todo esto es hipotético y puede llegar a no pasar y no quiero confundir a nadie y quiero destacar todos los puntos son simples teorías basándome en el funcionamiento de Genshin Impact a cómo está a día de hoy o sea son muy de costumbres son muy de tradiciones el festival de la linterna a mí me da que se va a volver a repetir de otra forma igual diferente pero se va a volver a repetir de hecho te dicen nos veremos el año que viene y te lo cuenta Xiao y tal son muy así y el año nuevo chino es el único que celebran ellos ¿por qué? y de hecho cada evento grande es en Liyue porque son muy nacionalistas en ese aspecto y no tiene por qué ser malo aunque no afecte al juego por así decirlo pero que vuelva Xiao me parece una evidencia que vuelva lo de 10 deseos en un login me parece obvio si Junjin es 4 estrellas yo creo que la posibilidad de volver a incluir esto sería un puntazo y ¿sabéis por qué? lo creo también porque va a haber cinemáticas de todos los personajes otra vez va a haber un evento grande como fue el de Guba como fue este precisamente donde van a cobrar importancia varios personajes de Inazuma y esto es un puntazo esto es algo muy bueno muy bonito porque insisto creo que aúna la comunidad y regalar un personaje 4 estrellas que es algo que hacen pero darlo a disposición de la gente no creo que cambie la vida vamos a ponernos ahora ya en lo último un poquito más pesimistas pongamos que sale o sea todos los personajes son buenos y con constelaciones pues mejoran muchos de ellos menos Benet C6 que puede ser un poco F pero justo mira precisamente Benet a C0 digamos que no tiene tanto valor como podría llegar a tener a C1 puede que Junjin le ocurra algo por el estilo que te la regalen pero como que de manera indirecta necesites constelaciones para que acabe de funcionar 100% hay muchos que tienen muchísimo valor sin constelaciones obviamente las constelaciones las hacen mejores es parte de la gracia de esto de hecho hay una esta que decían que un personaje al principio del juego XD que un personaje 4 estrellas C6 equivale a 1 o 5 estrellas Xiangling te mira con cara de jaja Beidou se ríe y Xingqiu también pero bueno eso ya va un poco en otra historia del valor que pueden llegar a tener pero claro esto es hipotético insisto esto es una hipótesis de cosas que van a poder dar Xiao los destinos entrelazados 10 más y a Yunjin como personaje gratis durante el festival si fuera 4 estrellas que es lo que pensáis vosotros que pensáis sobre toda esta teoría que pensáis sobre el tema de los banderay run decidme en los comentarios que pensáis sobre que vayan a dar 10 destinos entrelazados más una multi 1600 protogemas para poder tirar durante el festival que pensáis de Yunjin como personaje gratuito creéis que va a ser pocha a C0 y que te van a forzar a conseguir la C1 o C2 para que llegue a tener el verdadero potencial realmente que pueda llegar a tener Yunjin en plan de que esté capada por constelaciones y que a C2 C4 se vuelva increíble pero a C0 como que esté un poco ahí a medias y bueno chicos de cualquier forma ya digo que en poco supuestamente para navidad el día 24 debería ser cuando tocara el el live stream de la 2.4 que estaremos cubriéndolo en tweets haciendo insta traducción del inglés al español porque lo pone en inglés y de cualquier forma si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros si no lo estáis para manteneros informados a los demás vídeos guías y tutoriales del Genshin Impact buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!